Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones! Os traigo muy buenas noticias. Para los que estuvierais esperando las armaduras 3.0 de Arco Bungie, ya ha confirmado que van a venir la próxima temporada. Pero eso no son tan noticias, os traigo más noticias para los que no lo supierais. Las armaduras de las subclases 3.0 han sido de las mejores. Ahora mismo estoy equipando las botas de la subclase solar, la capa de la subclase de Arco y básicamente parece que traiga tres subclases. La de Arco, perdón, la de vacío y la solar. Y ahí me puedo poner los guantes estas, si es que andan por ahí. Y, en fin, cuando tengamos la subclase de Arco 3.0 podremos hacer unas combinaciones increíbles. La gente tiene muchas ganas de que vuelva y ya por fin han confirmado, o sea, de que aparezca, y por fin han confirmado que la próxima temporada estará. Aquí podéis ver la preview de la subclase de Arco 3.0 para hechiceros en particular. Aún no ha mostrado ningún tipo de teaser para la de Cazador o la de Titán, que espero que estén mejores. No sé por qué los hechiceros no están teniendo mucha suerte con estos sets. Simplemente hay unas pocas piezas que contan para hechicero, pero bueno, ya estoy contento con otra serie de sets que han venido para hechiceros. Así que, decidme, ¿qué os parece? Ésta es el único tease que tenemos por ahora. Vale, es probable que con otros shaders luzca mejor. Si la combinamos con las otras piezas, pues mucho mejor aún. Ahora, no es lo único que han confirmado. Lo más reciente y las más noticias, lo más importante es que muy pronto va a regresar las armaduras exilio de las pruebas de Osiris. Estos serán de los sets más esperados, los que más han querido en la comunidad en general. Son los Destiny 1 también. Algunos lo llaman refrito, que los traigan de vuelta y demás. Pero mucha gente no tuvo la oportunidad de hacerse con estos sets de armadura, o le falta alguna de las piezas, o simplemente querían que volvieran. Vale, para que el resto de sus compañeros, lo que sea, pues puedan obtenerlos. En fin, todas estas armaduras van a regresar. Próximamente, Bungie ya lo ha confirmado. Bueno, no lo hizo tan de forma oficial, es decir, no... Hay mucha gente que no se dio cuenta, por eso estoy compartiendo junto con las otras armaduras que vuelvan. Pero sí, todas estas armaduras van a regresar y algunas que... Bueno, básicamente todas merecen la pena, sobre todo lo que vienen a ser los cascos. El casco de titán, el casco de hechicero y el... El cazar quizás no destaca tanto, pero bueno, en fin. Son de las mejores armaduras, en mi opinión, y en la de muchos, pese a que sean de Destiny 1, vale, son de las que mejor se ven, y por fin van a regresar. Actualmente tenemos estos sets de armadura, vale, hay gente a la que le mola mucho, hay gente a la que no le mola nada, vale, hay gente a la que le mola mucho tener esta cara de macaco, lo que sea, hay gente a la que no. Luego, anteriormente... Ay, por cierto, tenéis aquí una mejor imagen. Hay algunos shaders con los que se ven muy bien, algunas combinaciones muy guapas. De cualquier modo, también tuvimos las pírricas. Hemos tenido las pírricas, hemos tenido estas, y hacía tiempo que no regresaban las del exilio, que son las que Boon ya ha confirmado que van a regresar próximamente. Estas otras armaduras aún no han vuelto nunca. Estas también son de Destiny 1, es el segundo set de armaduras de pruebas de Osiris, de Destiny 1, que apareció en Destiny 1, y aún no han vuelto a Destiny 2. Es decir, en lugar de traer de vuelta las que ya hemos tenido, podrían traer de vuelta estas, que hay mucha gente a la que le gustaba. Además, también le puedes equipar una serie de ornamentos, o sea, al menos en Destiny 1 le podías poner unos ornamentos que hacían que brillara todas y cada una de las piezas de armadura, pero exageradamente. Aquí tenéis un ejemplo. En fin, o sea, que no es tontería. Estos son los billos ornamentados que también eran como un nivel superior o no para obtenerlos. Recordáis en las pruebas de los 9, que también estaban las armaduras normales y luego los diseños. Pues estaría genial que regresaran estas junto con los diseños y también los diseños de pruebas de las 9, ¿por qué no? Bungie también ha confirmado recientemente que uno de los sets de armadura del estándar de hierro, este que estáis viendo en el fondo de pantalla, de los más queridos. Literalmente, este ha aparecido en 2014-2015, cuando llegó el Rey de los Poseididos, pues va a regresar a Destiny 2. Así es como se ve en Destiny 2, literal. Esta es la capa más querida de los cazadores, al menos muchos cazadores, desde que salió originalmente, como os digo, en 2015 alrededor, cuando lanzaron el Rey de los Poseididos. Y mucha gente también está contenta de que va a regresar a esta. Entonces, tenemos este set de armadura del estándar, también los sets de armaduras de Arco 3.0 que aparecerán en la próxima temporada, las armaduras del exilio que van a regresar, son muchos sets de armadura, decirme cuál es vuestro favorito, cuáles tenéis más ganas de que aparezcan para completar vuestro ser. Aprovecho para recordaros que la próxima semana toma lugar el evento comunitario, a través del cual podremos obtener una serie de recompensas, unos paquetes que nos otorgan Polvo Luminoso, ¿vale? De modo que será importante farmear estas si estáis buscando armaduras como, por ejemplo, la de Arco 3.0, cualquiera de las otras que se compran con Polvo Luminoso o plata. Con eso nos despedimos, y por cierto, sé que algunos estáis esperando vídeos mostrando ciertos sets de armaduras, vídeos dedicados al Fashion en Destiny, porque al fin y al cabo ha sido uno de los puntos más importantes desde siempre, debido a la personalización o los niveles de personalización que hay. Así que puede que algún día haga uno de esos, de hecho, más pronto que tarde. He hecho algún que otro vídeo hablando sobre cosméticos, mejores armaduras, mejores sheds, etc. Pero molaría uno mostrando vuestras mejores armaduras o haciendo algún tipo de tono, ¿vale? Estaría genial. Así que atentos a eso también. Bendiciones, buen día, mejor semana. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se vais a verlo. Id a verlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.